Presenta Conexión Parques Newmark Night Frank Un nuevo panorama en Real Estate Auspicia Norlog Parque logístico para la actividad industrial y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país Que cuenta con un operador logístico inserto Generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Mejoramos su factura de telefonía Con planes especiales para empresas 0249-456-4228 Cámara Comercial, Industrial y Servicios de Rauch El servicio corporativo de telefonía más grande del país Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo Información periodística que conecta Jueves de 17 a 18 horas Por Ecomedios AM1220 ¿Vos tenés volumen? Muy bien, buenas tardes Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques El programa que es parte del portal Conexión Parques.com.bar Lía Gelfi lo saluda Hoy es jueves 3 de diciembre Primer jueves de diciembre Ya terminando el año Es nuestro programa número 88 Increíble Son las 17.06 Y lo saludo a mi compañero de programa Alejandro Winokur ¿Cómo estás Alejandro? Hola Lía, hola a todos ¿Cómo estás? Buenas tardes Bien, ya intentando llegar a fin de año Y llegar y llegar Es poca la nafta que falta y que queda Falta poco, en serio Pero está cara Pero bueno, igualmente siguen pasando muchas cosas Muchas cosas de todo tipo, eventos Bueno, así que de hecho En este preciso momento Está arrancando la conferencia Y cierre de la conferencia industrial de WIDA Que es en formato virtual Pero streaming desde Desde cervecería y maltería Aquí me va a hablar Cierra en realidad Alberto Fernández Pero también estará el presidente de la WIDA Funes de Rioja La presidenta de WIDA De la conferencia industrial joven Ángela Merkel La canciller federal de la República Federal de Alemania ¿La trajeron para el evento? Virtual, virtual Ah, ok Claudio Moroni Héctor Daer Gerardo Martínez Héctor Daer Secretario general de CGT En fin Axel Kicillof Por supuesto También los presidentes de WIDA Martín Rapalini Silvio Sursolo Digo, en este momento Está arrancando en WIDA Wea.org .ar Si alguno va Bueno, igual no nos ofendemos Porque nos pueden escuchar después No, te iba a decir Esperen que termine el programa Y después Y después se suben a No, igualmente Quédense Porque cuando hablen realmente Estén en alguna parte de los discursos Tal vez lo mechamos y se los compartimos en simultáneo acá en conexiónparques.com.ar. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse al newsletter y agendar el WhatsApp de Conexión Parques 11-3239-9999 gracias a los servicios de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de RAUCH que tenemos nueva línea. Muy bien, vamos a traer varios temitas. Están los premios WEBS, vamos a explicar y repasar un poco qué son los premios con Verónica Baracat de ONU Mujeres Argentina. También tendremos a Irini Wenting, presidenta de la Comisión de Género y Diversidad de WIA con un poco repasar la agenda de género del WEBS Argentina, de la Red de Mujeres, bueno, todo lo que está sucediendo ahora en el cierre del año. Tenemos nuestros breves de parques, la actualidad normativa con Fabricio de Arriba Arevalo y, bueno, y algunos eventos y noticias más. Excelente, de nuevo una agenda cargada y muy interesante. Efectivamente, efectivamente. Si te parece, vamos, Gerardo, te pedimos, vamos con Fabricio de Arriba Arevalo a ver qué tenemos a Fabricio en actualidad normativa. Buenas tardes, Lía, Alejandro, ¿cómo están? Saludo también a toda la audiencia. En el espacio de hoy vamos a charlar sobre una resolución que salió publicada en el boletín oficial del día de la fecha. Ya en varias oportunidades hemos comentado la importancia de la actividad logística vinculada a la industria, el avance de los parques logísticos, el desarrollo de nuevos emprendimientos con un marcado acento en el desarrollo de espacios logísticos en complementariedad con lo que es el espacio industrial. Y hoy esta resolución del Ministerio de Transporte de la Nación que dispone la creación del Centro Nacional del Desarrollo e Innovación Ferroviaria en el marco de ferrocarriles argentinos que justamente toma un poco la aposta de esta necesidad de mejorar y de vincular el desarrollo tecnológico y la innovación en el sistema ferroviario actual de nuestro país tanto en lo que hace el servicio de carga como el servicio de pasajeros. Obviamente que es un primer paso importante, pero ya es una decisión del Estado marcando cuál es el camino o cuál es la postura en base al sistema ferroviario y esta oportunidad que aparece en este momento y a partir de este trabajo justamente para de una vez por todas empezar a delinear políticas públicas para recuperar esta forma alternativa de transporte que en general tiene costos mucho más competitivos en comparación con otras alternativas. Nos pareció importante también destacar que no solamente es una iniciativa del Estado, de ferrocarriles argentinos y de otras instancias de gobierno, sino que también hay una invitación a entidades públicas, a entidades privadas en pos de hacer sus aportes y algo que también hemos mencionado en varias charlas anteriores vinculadas al tema parques industriales, se invita también a las universidades a que hagan su aporte. Así que nos pareció muy loable destacar esta iniciativa en el día de hoy, que sin duda va a ser un beneficio para las industrias, por un lado por la posibilidad de desarrollar el ferrocarril para la logística, pero también con la posibilidad de desarrollar la cadena de valor que tiene que ver con la industria ferroviaria. Y por otro lado, una oportunidad también para los parques industriales, muchos de, por lo menos en provincia de Buenos Aires, que tienen accesos o cercanos o han pensado en algún momento en vincular sus espacios con alguna vía de ferrocarril, de manera tal de agilizar y permitir a sus industrias recibir los insumos y sacar la producción. Así que esa es la novedad del día de la fecha, la creación de este Centro Nacional de Desarrollo e Innovación Ferroviaria, que insistimos, esperamos que sea una buena noticia y un espacio de trabajo para instituciones públicas, privadas, universidades, en pos del desarrollo de la industria, no solamente de la ferroviaria, sino también de la industria en general y de los parques industriales. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, siempre con novedades interesantes. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos por ahí? Ah, bueno, ya está disponible el pliego de bases y condiciones para la propuesta de diseño, construcción, explotación, administración y mantenimiento de la plataforma logística de la ciudad de Neuquén, que ya, ¿te acordás, Alejandro, que habíamos tenido acá una entrevista? Y ya están disponibles los pliegos, pueden solicitarlo las empresas interesadas en produccioneindustria.gov, con b corta, punto ar, o neuquén.gov, b corta, punto ar. Sí, recuerdo, recuerdo perfectamente que tuvimos acá la persona responsable y que, nada, es un proyecto que genera expectativas muy, muy importantes, no solo para Neuquén, sino para todo el sur, ¿no es cierto?, todo el sector. Sí, es un muy buen proyecto y muy buen desafío para toda la región. Así es, así que lo vamos a estar siguiendo. Y bueno, como anticipamos, vamos a hablar de los premios WEBS. Tenemos en línea a Verónica Baracá, especialista nacional del sector privado de ONU Mujeres Argentina y coordinadora del programa Ganar, Ganar. Buenas tardes, Verónica. Lía Gelfi, te saluda, Alejandro Winokur, te damos la bienvenida otra vez. Hola, Lía, Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, ya nos estamos acostumbrando a tenerte en el programa, así que te agradecemos muchísimo. Y bueno, siguiendo siempre todos los avances en el programa Ganar, Ganar y en todo lo que tiene que ver el desarrollo de la mujer en el sector empresario. Y se viene un evento, ¿querés contarnos un poco este evento, qué significa la semana que viene? Sí, bueno, muchas gracias, Lía. Bueno, el 9 de miércoles, 9 de diciembre, a las 5 de la tarde, hacemos una ceremonia virtual de entrega de los premios, de la primera edición de los premios WEBS Argentina y el lanzamiento de la segunda edición. Los premios WEBS Argentina son, bueno, un premio que premia a las empresas, tanto pequeñas como medianas y grandes, que tienen acciones en integrales, de igualdad de género, o sea, en los 7 principios de empoderamiento de las mujeres, que son estos que llamamos los WEBS. Es para empresas que han adherido a los principios, ¿no? Pueden participar aun cuando no estén adheridas, pero si quieren después avanzar en el premio, tienen que adherir. Y las empresas completaron un autodiagnóstico en línea, del cual surgieron 31 empresas finalistas, que recibieron una auditoría en la empresa, donde se les pidió evidencia de, bueno, todo lo que habían puesto en el autodiagnóstico. Esas treneras finalistas, con la evaluación, esta técnica que se hizo, se pusieron a disposición del jurado, que, bueno, selecciona ganadoras en tres categorías, como les decía, pequeñas, medianas y grandes, y premios bronce, plata y oro. Y también pueden definir algunas menciones especiales. Entonces, todo este trabajo y la decisión final del jurado se va a conocer el próximo miércoles en este evento. Sí, y seguramente, más allá de que haya una más desarrollado, que haya desarrollado más o menos el programa, haber pasado todo el proceso ya es un éxito en sí mismo del programa WEBS. Por supuesto, por supuesto, además, bueno, ya las 31 finalistas, la verdad es que han hecho un excelente trabajo. Sí, fue bastante difícil terminar eligiendo. Claro, en general, contanos un poco, para que también empresas que puedan estar escuchando se animen a, bueno, a ingresar a la segunda edición, a firmar el compromiso WEBS. Pero, ¿en qué aspectos trabajaron el universo de estas empresas que pasaron todo el proceso? ¿En qué aspectos dentro de su propia organización? Sí, como, bueno, tiene que trabajar en tres aspectos, ¿no? Porque, bueno, como les comentaba, los principios de empoderamiento de las mujeres promueven la incorporación de igualdad de género de manera integral. No solamente a nivel del ambiente de trabajo, los recursos humanos, sino también en relación con el mercado, lo que es marketing y comunicación con enfoque de género y cadena de proveedores, ¿no? Cómo promover también compras a empresas lideradas por mujeres o pensar los productos y servicios en relación con las consumidoras mujeres y también en el trabajo con la comunidad. Entonces, nosotros lo primero que se mide es este autodiagnóstico, lo que les comentaba, lo que mide son los procesos, ¿no? Cómo están preparadas las empresas, las políticas y los procesos de las empresas para después generar resultados en términos de igualdad de género. Claro, claro. Las empresas, entonces, que trabajan, por ejemplo, que adhieren a los webs, trabajan desde el programa Ganar Ganar, que, bueno, le implementamos a mujeres con la Organización Internacional del Trabajo y tiene financiamiento de la Unión Europea. Entonces, eso permite que desde el programa demos asesoramiento y asistencia técnica sin cargo a las empresas para hacer todo este trabajo. Esa es la ventaja que tiene el programa. Y en total, en todo el programa, sí se adhirieron más de 160 empresas, tengo entendido, corregime si no es correcto. Se adhirieron más de 166 empresas, sí. Ah, fantástico. ¿Y tiene un impacto en qué cantidad de mujeres todo lo que realizan? Y más de 140.000 mujeres. 144.000 fue la estimación que hicimos. Claro, claro, que son mujeres empleadas de todos esos sectores donde... Empleadas, exacto. No estamos contando acá las beneficias, las mujeres se benefician de manera indirecta, ¿no?, por el impacto que tienen los planes de igualdad de género a nivel del mercado y de la comunidad. Esto es especialmente en las empleadas de las empresas, sí. Tiene un impacto muy interesante. Verónica... Sí. Perdón, perdón, ¿eh? Perdón, Verónica, ¿cómo estás? Alejandro Winokur. Te hago una consultita. Después de haber hecho, a ver, de haber participado en toda esta, en, a ver, digámoslo, competencia o como sea, ¿sí? ¿Qué viene después? Una vez que terminó esta primera edición, por así decirle, esta segunda... No, sí, esta primera edición. Primera. Primera edición, por eso digo, ¿qué viene después? ¿Hay una, como hay, hay una continuidad después a partir de todo esto, digo, con las empresas participantes, con las ganadoras, que hay como una, una, una segunda vuelta de trabajo, de continuidad? ¿Cómo sigue? En realidad son, hay, son dos cosas diferentes, ¿no? Por un lado, las empresas adhieren a los principios de empoderamiento de las mujeres, que son estos webs, y acompañamos el trabajo para hacer un auto-agnóstico y elaborar un plan de acción. Eso tiene una continuidad, porque, bueno, después tenemos un programa de capacitación en los temas de los principios, después les hacemos el seguimiento, hay reuniones de intercambio entre empresas, ¿no? Ese es un proceso. Por otro lado, una de las acciones que hacemos es el premio. El premio es para promover el reconocimiento de las que mejor hacen el trabajo de todas esas empresas. O sea, de las 166 empresas que firmaron los webs, se pueden postular al premio. También pueden sumarse otras que también se firman. Son dos cosas distintas. El premio es un premio. Y después está el trabajo que hacemos con las empresas. No sé si hay que llamar claro. Perfecto, perfecto. Y aparte, está claro lo que decís. Los cursos y demás capacitaciones y demás cosas forman parte de eso, de esa continuidad de mejora. Está claro. Exacto. Claro, claro, claro. Sí. Y respecto a las desigualdades, ya en términos generales, las desigualdades que están afectando el desarrollo de las mujeres en los ámbitos laborales, ¿podrías resumirlas? Mira, la principal barrera que identificamos es la desigual distribución del trabajo de cuidados. Esta situación que las mujeres somos las principales cuidadoras, tanto responsables del trabajo doméstico de los hogares, y del cuidado de los hijos, y de todas las personas. Eso es una barrera muy fuerte para incorporar y para ingresar al mercado de trabajo en igualdad de condiciones. Entonces, por eso, siempre decimos, ¿no?, que lo principal, las primeras cosas que hacer es trabajar en la corresponsabilidad, ¿no? Que los hombres también sean responsables y que las empresas los vean a los hombres también como responsables del cuidado. Después, del lado de las empresas, también los sesgos, ¿no?, los sesgos inconscientes que existen en el mercado de trabajo, en las empresas, para contratar mujeres en determinadas posiciones u hombres en determinadas otras posiciones, ¿no? Y eso está manifestado muy fuertemente en cómo está estructurado el mercado de trabajo, ¿no? Justamente, el sector, por ejemplo, por citar un sector que fue el que más creció durante la pandemia, que fue el tema de los servicios de delivery, web, de entrega de paquetes, etc., ¿no?, a raíz de la pandemia, es un sector completamente masculinizado. Entonces, cuando hay un sector de economía que anda bien, pero las mujeres no acceden a ese sector. Entonces, hay, por un lado, un trabajo a nivel de cada una de las empresas, que después hay un trabajo que debemos hacer la sociedad en su conjunto para también romper sesgos y que podamos empezar a pensar que las mujeres pueden acceder a muchos otros tipos de trabajos que hoy en día no se les están ofreciendo, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, y esto está enfocado bien al sector privado. Este programa. Está enfocado al sector empresarial, ¿sí? Porque también se pueden sumar a empresas públicas y pueden participar a empresas públicas. No tienen necesariamente de tejer empresas privadas. Y también ahora los dos... ¿Y participan? ¿Permitimos qué? ¿Y participan? Sí, hay varias empresas públicas que están adheridas a los web. Sí, sí, sí. Qué bueno. Claro, claro. Exactamente, de origen público. Sí, bueno, acá la idea es que qué expectativa para el año que viene, duplicar las inscripciones de empresas. ¿Cuál es la expectativa? Bueno, sí, nosotros estuvimos en la primera edición. La primera edición la lanzamos el año pasado, en el mes de octubre y noviembre de 2019. Y se inscribieron 54 empresas. En ese momento teníamos 100 adheridas. Así que sí, este año esperamos que en la segunda edición por lo menos se presenten más de 100 empresas al premio o más, ¿no? O sea, así queremos duplicar. Y las empresas web, la verdad es que este año se sumaron muchas, a pesar de la pandemia y de la crisis, se sumaron muchas empresas. Y esperamos, por lo menos, sí, terminar a mediados del año que viene con por lo menos 230 empresas web. Bien, bien. Bueno, acá estaremos apuntando, apuntando, digamos, a que se ayudara, a que se inscriban más y a concientizar sobre la importancia de ser responsables también desde el punto de vista cuando tenés una organización a cargo y lo que implica poder firmarlo. Toda la información entiendo que está en premiowebsargentina.com.ar y ahí cualquiera puede participar del evento para conocerlo, se pueden inscribir, ¿verdad? Sí, sí. Premiowebsargentina.com.ar Ahí se pueden inscribir al evento del próximo miércoles y también se pueden registrar para participar en la segunda edición del premio. Bueno, fantástico. Así que, bueno, esperamos que se sumen muchas empresas. Sí, ahí estaremos y vamos a darle discusión también a las ganadoras porque seguramente se incentiva a que más se intuye. Así que, bueno, acá Alejandro Winokur seguramente va... También vamos a lograr que firme el WEBS para el año que viene. ¿Por qué no? Por supuesto que sí. ¿Por qué no? Claro, y sí. Sí, 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 ahí en su organización. Muy bien, Verónica. Muchísimas gracias. Gracias por que robamos este tiempo que sabíamos que estabas con varias cosas. Muchísimas gracias. Suerte la semana que viene y ahí estaremos entonces el miércoles a las 17 horas, el miércoles próximo. Muchísimas gracias. Felicitaciones y gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Verónica Baracat, especialista nacional del sector privado de ONU Mujeres. Este es un tema temón que, bueno, son actividades que incentivan, Alejandro, a que más... Exacto. Digo, pero... Realmente el cambio, digamos, si se cerrara la brecha de género y las mujeres participaran equitativamente en la economía mundial, ya el PBI mundial crecería 28 billones de billones de dólares para el 2025. Eso es lo que se estima. Por eso... Por eso se está trabajando tan fuertemente en realmente que tengan, si somos la mitad del mundo, bueno, que tengan la oportunidad también las mujeres, iguales oportunidades en la brecha salarial, etcétera. Te digo, en Argentina las mujeres cobran un 27% menos que los hombres en igualdad, digamos, de posición. Eso es un sesgo absolutamente inconsciente. No hay explicación alguna. No hay explicación. Como decía Verónica. Y no es por mérito, por capacidad, no hay explicación alguna. No, es claro, es inconsciente, pero sucede, y esto de la corresponsabilidad es otro gran tema, porque ya con las licencias, obviamente, la licencia por maternidad es... La mujer la necesita, pero también necesita el hombre, y hay una corresponsabilidad en todo. Y muchas mujeres tienen, muchas veces tienen que elegir entre su desarrollo porque no tienen las condiciones para poder llevar los dos roles. Y eso es como sociedad que tenemos que trabajar. Y bueno... Claro que sí. Ahora, me queda una duda. Una duda al respecto, ¿sí? Más allá de la percepción que todos, todos no, que algunos vemos a diario que hay muchas entidades y personas que trabajan en pos de modificar todo esto, ¿sí? Y que, así, como Verónica y tantas otras que han pasado por acá y hemos charlado y donde ponen mucho. Ok. Ahora, no las expectativas, digo, la realidad es que es muy difícil, es demasiado cuesta arriba, se ve ese cambio, se ve a diario ese cambio, al menos quienes están muy involucrados. ¿Ven que se ha modificado algo, mucho, nada, en los últimos años? A ver, está habiendo cambios, está habiendo cambios, creo que sí, pero es percepción. Lentos, muy lentos, por eso hay medidas como el tema de los cupos, que si bien no son las ideales, hacen que ganemos varias décadas en este avance. y después hay otro factor y ya nos tenemos que ir a la pauta, nuestro productor, digamos, Gerardo, me lo indica, y el otro factor importante es que ay sí, me está diciendo bueno, productor, bueno, vamos a la pauta y yo te digo y después seguimos con este tema, también vamos a tener a Irina y Wendik. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos, estamos en vos. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva, instalamos 47 camas aisladas, armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 TENES seguimos, seguimos en el programa. Alejandro te decía que también hay otro factor que es el cambio generacional. Entonces ya las generaciones más jóvenes que están trabajando en distintos ámbitos ya tienen otro chip, tanto los hombres como las mujeres. Entonces ahí es como una brecha que ellos ya están impulsando, donde prácticamente ya no hay sesgos entre ellos. Pero sí es cierto que la legislación tiene que acompañar, porque si no, no es posible. A ver, mi pregunta tenía que ver con eso, con que uno ve en las generaciones más jóvenes que no existe esa diferenciación. Es casi natural porque nacieron con esta lucha, con este desafío, con este trabajo. Es un tema que lo tienen bastante más naturalizado. Generaciones anteriores, estructuras de empresas dirigidas por generaciones anteriores. Sí, es difícil. Exactamente, va cambiando. Bueno, si querés te invito a escuchar un poquito qué está pasando en la conferencia de WIA, la conferencia industrial, mientras nos comunicamos con el próximo entrevistado. Vamos. Va a poner a disposición de España prácticamente 140.000 millones para transformar el país en proyectos estrella, sobre todo a través de la digitalización y la sostenibilidad de economía circular y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Es un poco ese gran proyecto de transformación y de intentar aprovechar estos momentos duros, sobre todo desde el punto de vista personal, a la gente pasándolo mal. Bueno, ver cómo podemos arrancar de nuevo y arrancar con esa nueva economía que ya venía y que sinceramente podemos ahora o vamos a tener que dar un salto importante. Muchas gracias a la Unión Industrial Argentina por invitarme a este panel. Hablar del futuro es siempre una tarea difícil, pero podemos hablar de hacia dónde vamos y trabajar en poder hacer este futuro más humano. Hoy estamos viviendo una revolución digital que, a diferencia de las anteriores revoluciones tecnológicas, implica... Muy bien, muy bien. La primera persona que estábamos escuchando, si querés, Gerardo, es Garamendi, presidente de la Confederación Española de Empresas. Bueno, como esto está en simultáneos, vamos viendo qué podemos compartirles. Y tenemos en línea a presidente de FAPI, Federación Argentina de Parques Industriales, Alfredo Sechi. Buenas tardes, Alfredo, Lía Guelfi, Alejandro Winocourt. Te saludamos. Lía, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Cómo están ustedes? Bien, contentos de tenerte de nuevo acá y que haya señal, porque bueno, este programa federal, sabemos que estás en Mendoza, así que buenísimo. Se alinearon los planetas y tu voluntad, por supuesto. Muchas gracias. Un placer, Lía. Alfredo, a ver, hoy se empezó a difundir un acuerdo, una noticia de acuerdo entre dos entidades representativas del sector de parques industriales, FAPI y Red Parques, y quería que, me parecía importante que los pudieras contar en primera persona de qué se trata este acuerdo y por qué surge. Bueno, es muy lógico que pase esto, ¿no? Todas las entidades que nos dedicamos a parques industriales y que tenemos un pensamiento alineado, me parece que tenemos que trabajar en conjunto, porque finalmente los intereses de los parques industriales son los mismos. Desde la Quiaca a Tierra del Fuego, los intereses de los parques industriales son los mismos. Yo creo que tenemos problemas similares. Y bueno, son dos entidades que actuaban fuertemente, una en la provincia de Buenos Aires, más localizado en el centro, y una entidad como FAPI, que tenía un federalismo tan marcado, porque tenemos parques industriales en todas las provincias. Así que nos pareció muy, muy interesante trabajar en conjunto para representar a la integralidad del territorio nuestro, ¿no? En principio es eso, tener una sola voz, tener una voz con más fuerza y tener una representación nacional muy marcada. Y Alfred, ¿cuáles entendés que tendrían que ser algunos de los puntos de la agenda común de trabajo? Porque habrá temas de agenda común y temas individuales de cada entidad. Pero los que son comunes, y en lo que ya el año que está próximo a comenzar, digamos, ¿cuáles entendés que deberían ser? En principio, específicamente sobre parques, una ley nacional de parques, sería muy importante desarrollarla. Para poner en todos los parques, en un punto de igualdad fundamentalmente, para los beneficios que podemos tener en todo sentido, ¿no? En los organismos multilaterales, en energía, en asociatividad, en fin. Hay temas que nos atraviesan a todos en conjunto. Y una de las... Yo estoy tratando de... De... Poner un nuevo punto de vista, que el parque industrial trasciende en sí mismo, se trasciende a sí mismo geográficamente. El parque industrial va mucho más allá del parque en sí mismo. El parque industrial tiene la posibilidad inmensa de trabajar asociativamente, trabajar en conjunto, trabajar fuera de la individualidad, y eso al parque y a las industrias de cada parque le da un potencial muy importante. Muy importante. Creo que ese aspecto lo ha entendido muy bien Darío, el presidente del parque, y me parece que tenemos que trabajar muy fuertemente ese aspecto, ¿no? Aparte de las cuestiones lógicas, que todos sabemos, conectividad, energía, en fin. Porque en nuestra ley es a todos, hay un concepto central que debemos desarrollar, que es el tema de la asociatividad. En este nuevo mundo, este... Claro. La tecnología y la asociatividad hacen un parque prácticamente... Prácticamente sin eso ya la competitividad de las empresas se ve reducida, se ve dismada, se ve armada. Así que bueno, trabajamos en conceptos generales e intentamos trascender el concepto del parque industrial como lugar, como continente, como lugar geográfico. Creo que esto va mucho más allá. Son conceptos nuevos, conceptos nuevos que ponen los nuevos modos de trabajar también, ¿no? Y respecto a la vinculación, digamos, con el Programa Nacional de Parques Industriales y todo lo que se ha lanzado ya este año, ¿ustedes se han tenido reunión con los funcionarios? Entiendo que sí. Sí, mira, hemos tenido reuniones. Esto es uno de los motivos que nos ha llevado a plantear un proyecto asociativo entre estas dos entidades tan importantes. Esto de tener reuniones por separados y que hablar de las mismas cosas y empujar por los mismos intereses desde lugares distintos nos debilita en realidad nuestra posición como representante de parques. Fíjate que justamente, Celia, ha sido uno de los motivos que nos ha llegado a integrarnos y a tratar de interder cada uno su identidad, tratar de tener una sola voz ante el Gobierno Nacional, ¿no? Porque hay un programa importante de parques industriales que se ha reactivado de esta administración, se ha reactivado el Registro Nacional de Parques Industriales y se ha reactivado un censo que yo lo considero muy importante y aparte de eso se está impulsando el observatorio de parques industriales con una pata de entidades que va a ser una pata permanente dentro del observatorio y después va a haber una parte que se va a ir cambiando, que se va a ir actualizando. Yo creo que son cosas importantes que han pasado con parques industriales y que tenemos que adecuarnos para trabajar en conjunto, para tener más fuerza, perder menos tiempo, en fin. Es muy lógico esto que ha pasado, ¿no? Y optimizar recursos que en este año y en lo que viene por delante es fundamental. Optimizar recursos y las energías en los mismos temas, como has dicho. También. Y bueno, y en Mendoza estuvieron, están también con muchas novedades. ¿Alguna NR se ha confirmado para alguno de los parques de Mendoza? No, mirá, mirá. Hay dos NRs fundamentales por provincia que son de 60 millones de pesos cada uno. En este caso el gobierno provincial tiene dos parques muy importantes. El parque provincial, que es un parque ligado a la petroquímica, al lado de la destilería de Luján de Cuyo, que es una de las destilerías más importantes junto con la de La Plata, ¿no? Este, ese parque industrial tiene un desarrollo de productos derivados del petróleo, que puede reemplazar una cantidad importante de importaciones, de recursos de dólares, ¿no? Entonces se ha priorizado este parque industrial provincial y después nosotros desde la Federación de Parques Industriales de Mendoza hemos priorizado un parque logístico que se llama PASIP, que está en la ciudad de Palmira, que es un parque que tiene que ver con el proyecto de una futura Mendoza, que se llama Mendoza Plataforma, para la exportación de los productos de Argentina hacia los puertos del Pacífico. Palmira tiene una red ferroviaria porque es uno de los talleres importantes, más importantes que tuvo Argentina, junto con Junín de Buenos Aires. Estamos potenciando esos dos parques y compartimos con el gobierno el criterio porque tiene que ver con la estrategia de crecimiento de Mendoza, ¿no? Entonces estamos trabajando en ese sentido y apoyamos al gobierno en estas dos propuestas. Sí, y además todo lo que tiene que ver a trabajar en todas las provincias, también como una red única para mostrar la Argentina en todo el mundo y que sea una inversión pareja. Bueno, Alejandro Winokur, que estás ahí, Alejandro, imagino que tenés la mirada en tu empresa, de todas las empresas que quieren venir a la Argentina en algún momento que quieran invertir, claro, necesitan un estándar homogéneo y competitivo para tener más opciones de elección en sus inversiones, ¿no es cierto? Exactamente, es así, es así. Por eso recién estaba escuchando y acuerdo que, a ver, idealmente debieran, ¿no es cierto?, aprovechar todos los sectores, todas las asociaciones, sectores y demás involucrados en poder tener unificación de criterios, de especificaciones, ¿no es cierto?, como explicabas recién, pero la verdad es que debiera ser eso a nivel nacional, definitivamente debiera ser a nivel nacional, y tener un discurso unificado, un único discurso para todos los ámbitos, ¿sí? Bueno, en esta línea es el acuerdo, claro. No, y celebro que trabajen sobre eso, la verdad es así. Sí, comparto totalmente lo que has dicho, estos criterios de acuerdo tendrían que expandirse a muchísimos sectores, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar, esto hay que trabajarlo, es una construcción, no es fácil, es una construcción y hay que entender que el conjunto supera, supera ampliamente a las actividades individuales, así que a partir de entender eso, uno puede empezar a construir de otra manera. Muy bien, muy bien, Alfredo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu visión sobre este acuerdo, y por supuesto vamos a estar informando cómo se avanza, por supuesto, en las distintas actividades y en la agenda, como siempre. Muchas gracias por tu tiempo, Alfredo. Perdón, y lo comprometemos a que ante cualquier novedad nos tenga al tanto. Por favor. Por supuesto, Alfredo ya sabe que acá tiene un espacio para... Queremos la primicia. Pero muy bien, yo te agradezco mucho, Lía, Alejandro, la verdad que les agradezco que puedan darle difusión a este tipo de acuerdos, que son las cosas importantes, ¿no? Realmente son las cosas importantes. Así es, así es. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes. No sé si me escuchan bien, empezamos a perder señal, parece que los planetas están deslineando. Gracias. Sí, sí, te despedimos. Hasta la próxima, Alfredo. Hasta luego, hasta luego, Lía. Hasta luego. Bueno, tenemos novedades. A ver qué está pasando en WIA. A ver quién está hablando. Vamos un poquito a la conferencia de WIA. A ver, está hablando... Para discutir en forma tripartita el Pacto Global del Empleo. Una herramienta sólida, digamos consultiva, planteada en un escenario de lo que significa el proceso de la globalización, los impactos y los daños colaterales que generaba esa globalización con una mirada exclusivamente de economía de mercado. En ese momento, los organismos multilaterales solicitaron a los países que salgan al salvataje del sistema financiero con recursos públicos. Y así se hizo, en los países desarrollados y en los países en vía de desarrollo. Y hasta hubo, digamos, políticas de cooperación financiera de los países ricos hacia las regiones pobres o de los países en vía de desarrollo. Sin embargo, ante esta pandemia nada de eso sucedió. Es un dato. Es la realidad la que manda. El G7, el G2, el G20 se hicieron lo distraído. Es más, la primera conferencia que se hace en forma global del G20, que fue la reunión del Ministro de Salud, no hubo un documento de consenso. Eso muestra el momento delicado y el nivel de incertidumbre. Digo esto porque las cosas no se resuelven quizás desde lo puntual, sino siempre hay un impacto de lo general a lo particular. Y en este proceso de globalización me parece que lo que queda en claro, y no es por una cuestión del mundo líquido del siglo XXI o cibernético del Big Data, no. Esto viene desde siempre de la humanidad. El sistema es contractualista. El sistema de las relaciones intercomerciales que tienen que ver con los intereses, porque aquí están muchos empresarios que representan intereses, pero el que le habla, junto con toda él, también representamos intereses, representamos la demanda. Y luego, tenemos que conveniar el general, contractual, donde nos demos una mano, es decir, una mano lava la otra en este sentido, en un proceso con una mirada de desarrollo estratégico. Y esto es lo que pretendemos nosotros, por eso creemos que el pacto, que es una palabra no muy bien utilizada o descalificada acá, pero en el mundo se habla mucho del pacto corporativo, ¿no? Y tiene que ver con esa sintonía, la sintonía de la concordancia, de trazar un camino, con la única herramienta que nos puede dar la oportunidad de salir del hoy a ahora para ver en el mañana una prosperidad o una luz diferente. Y nosotros somos conscientes del campo sindical, que representamos a los trabajadores y la demanda, que si no hay empresarios, no hay trabajadores. Y los empresarios argentinos saben que si no hay trabajadores, no hay empresarios. Entonces, dentro de esa fórmula polinómica que debemos trazar, por un lado tenemos que ver qué papel juega el Estado. Y en esto es indiscutible, el Estado juega un papel preponderante. El Estado tiene que ser el originante, el promotor, el que nos dé el contexto. Nosotros tenemos que aportar el contenido, porque muy bien se habla del diálogo del Consejo Económico Social y demás. Supongamos que estemos en víspera de semanas, que el gobierno tome la decisión por decreto sacar, ¿no es cierto?, por un DNU, el Consejo Económico Social. Ahí el Estado cumplió su tarea. Ahora, nosotros, que somos los actores sociales, que somos la fuerza viva del desarrollo económico, productivo y social, ¿estamos dispuestos a sentarnos en una mesa a discutir dentro de la diversidad, pero escuchando razonamientos que no son los que nosotros estamos costumbrados a escuchar? Vamos a continuar. Vamos a repasar cuáles son los breves de parques que nos trae Camila hoy. Así que, buenas tardes Camila. ¿Qué tenemos hoy? Hola Lía, Alejandro, hola audiencia, ¿cómo están? En la columna de breves de parques de hoy nos vamos a ir para la provincia de Córdoba, para empezar, porque en el plazo de 11 meses, más o menos, de lo que fue la pandemia, lograron duplicar la cantidad de parques industriales como una serie de políticas que están impulsando la productividad de la región. Y en este sentido, hace una semana, por ejemplo, el ministro Eduardo Castelo ya habilitó el Parque Industrial de Leones, que va a estar en funcionamiento en los próximos 90 días. Y también desde la Municipalidad de Altagracia se está gestionando la posible utilización de un predio sobre la ruta C45, para poder radicar ahí el futuro parque industrial de la localidad y también generar fuentes de trabajo, e impulsar, como dije antes, la productividad de la región en general. En el Parque Industrial de Viale, por otro lado, pero esto ya es provincia de Entre Ríos, se iniciaron las obras para poder expandir las redes de cañerías cloacales y de agua, y esto va a permitir dar servicio sanitario a las industrias que ya están instaladas en el parque. Por último, la firma Carpal, Sociedad Anónima, firmó un acta de compromiso con el ministro de Industria de la provincia de Corrientes, para poder radicarse en el Parque Industrial de Libres, invirtiendo una suma de dinero de aproximadamente unos 3 millones de dólares para la construcción de una planta de aserrado y cepillado de maderas, generando unos 981 puestos de trabajo en el lugar. Estas han sido las noticias de la semana, hasta la próxima columna, saludos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, viste Alejandro, yo estoy muy atenta, tomo nota cada vez que Camila habla de algún parque de Córdoba, o sea, es que tengo mi corazón allá y me voy a ir, ya tengo mi sombrero para irme a vivir ahí a las montañas y seguir trabajando el tema de parques. Mientras tengamos buena señal, podemos seguir haciendo programas. Por supuesto, y sí, exactamente, esta pandemia, algunas ventajas sí nos ha mostrado que se pueden articular temas de forma diferente, así que va a estar creciendo mucho. Por supuesto, y además es una manera de seguir fomentando el federalismo desde la radio. Exactamente. Claro que sí. Así que, bueno. Perdón, y aprovecho, y aprovecho, vos sacaste el tema, ¿pudiste descansar unos días? ¿Estás mejor un día? Bueno, bueno, descansé y ya vine el fin de semana y ya estoy cansada otra vez. Así que, pero gracias y siempre agradezco haber podido tomarme esos días e ir a visitar a los amigos y estar en un lugar tan lindo y que parece que ahí las noticias, la agenda pasa por otro lado. No tengo duda. La agenda pasa por otro lado y haces un reordenamiento de cuáles son las prioridades para personales, las prioridades para la comunidad, para el país. Eso creo que es importante también tenerlo en cuenta. Seguro. Perdón, y entiendo que llegaron mensajes de felicitación y salió todo bien en el programa semana pasada y demás. Ay, sí, claro, porque no estuve yo, por eso salió bárbaro. Quería saber los mensajes que llegaron de nuestros oyentes. Vos querés que te felicite, te agradecen mucho. No, para nada, quería saber nomás los mensajes. Sí, súper mensajes llegaron. El productor estuvo, no sabés, aceitalísimo. Gerardo. Sí, claro, Gerardo, ¿de quién va a ser? ¿De quién habla Gerardo? Por supuesto. Gerardo, muchísimas gracias. Siempre está atento. Pero seguramente salió... La música que quería, todo, todo. Todo. Salió excelente, porque como yo no estaba, ya sé que salió bárbaro, ¿no? Así que... No, sé por los mensajes que lo decía yo. Seguramente más serio. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué más tenemos antes de cerrar? Bueno, mañana va a haber una reunión muy, digamos, una reunión que está organizada por el Ministerio de Desarrollo Productivo Nacional, ¿sí? Es una reunión técnica para evacuar consultas, dudas y detalles del Registro Nacional de Parques Industriales y el Censo Nacional de Parques, porque, bueno, muchos parques todavía tenían dudas sobre eso, así que se generó esa reunión. Y tres de las entidades que están trabajando en el sector, Red Parques, bueno, FAPI, APIA, también están convocando, así que... Obviamente, obviamente, dirigidas a administradores de parques industriales, constructores, desarrollistas, todos aquellos que necesitan de toda esa información, obviamente, de aclarar esos puntos. Tanto públicos, como privados, como mix, es decir, todo aquel que tiene su interés en el Registro Nacional de Parques Industriales, de estar en el registro y también de completar el censo, tiene la responsabilidad de completar el censo. Así que, muy interesante y muy interesante porque es una reunión, digamos, que está todo el sector. Así que el jueves que viene contaremos cuáles fueron las dudas, también para ayudar desde este programa a quien no participó, poder acercar también respuestas a algunas de esas dudas. Y bueno, ya terminamos nuestro programa, teníamos un par de novedades y cuestiones más, pero seguiremos el próximo jueves por acá, por Ecomedios AM1220. Y también recuerden que está Ecomedios, tiene una plataforma impresionante. Tenemos las redes sociales, está en Spotify también, en la página web ecomedios.com.ar y, por supuesto, conexiónparques.com.ar, que se pueden suscribir al newsletter y a todas nuestras redes sociales, por supuesto. Perfecto. ¿Algún saludo que quieras mandar antes de cerrar, Alejandro? No, 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 ya quiero que sea jueves, te digo, ya quiero que sea el próximo jueves. Bueno, perfecto, perfecto, vamos a ir preparando y vamos a ir trayendo novedades. Bueno, no, no, no se extrañen que la semana pasa rápido y ya el jueves próximo los esperamos ahí del otro lado. Gracias a todos los mensajes. Y gracias a todo el equipo, que siempre nos colabora para que esto sea posible. Que tengan muy buena semana. Buena semana para todos. Y muchas gracias a nuestros, muchas gracias a nuestros, por supuesto, anunciantes. Y en especial la bienvenida a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Rauch, que tiene el servicio corporativo de telefonía más grande de la Argentina, con más de 4.500 líneas. Es decir, vos tenés en tu empresa una factura de celular, ellos te hacen bajar esa factura y además te hacen toda la gestión hasta con descuentos. La verdad que tienen, pueden ingresar ahí en el banner y hacer la consulta, por supuesto, sin compromiso. Excelente. Exactamente. ¿Y qué más? ¿Nos quedó algo más? No. Gerardo, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos próximo jueves, día y audiencia. Y sigan cuidándose. Así es. Presentaron Conexión Parques. Newmark Night Frank. Un nuevo panorama en Real Estate. Auspicia Norlog. Parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Mejoramos su factura de telefonía con planes especiales para empresas 0249-456-4228. Cámara comercial, industrial y servicios de Rauch, el servicio corporativo de telefonía más grande del país.